Son las 11.48 de la mañana. Exactamente a esa hora, el sábado 1 de septiembre de 1923, se produjeron una serie de terremotos en Tokio. Al otro lado del mundo, en Inglaterra, un aparato enterrado bajo el suelo de un laboratorio en Lake District registra los temblores y los refleja a la gente. En Tokio, estos bruscos movimientos de tierra unidos a la serie de sucesos que desencadenaron destruyeron medio millón de edificios, dejaron dos tercios de la ciudad reducida a escombros, provocaron el hundimiento de la economía nacional y dejaron a 140.000 personas sin vida o mortalmente heridas. En tan solo cinco minutos se liberó una cantidad de energía equivalente a la de todos los explosivos y municiones que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial multiplicada por tres. Estos terremotos llevan sacudiendo Tokio desde hace 12 siglos. Por simple coincidencia, serán de forma regular aproximadamente cada 69 años. En la actualidad, Tokio es una ciudad con 14 millones de habitantes y es una potencia económica mundial. Es seis veces mayor de lo que era cuando tuvo lugar el último terremoto en 1923. El próximo terremoto asolará toda la ciudad y producirá una crisis económica a nivel mundial. El mundo no está preparado para ese terremoto. Tokio no está preparada. Tiembla Tokio. Este es el río. Tiene seis años. Es igual a la mayoría de los niños de todo el mundo. Le gusta jugar, come demasiado deprisa y va al colegio. El colegio de río está en Tokio. El terreno sobre el que está construido tiene un valor altísimo. Los juegos a los que juega también son muy particulares. Este es uno al que todos juegan cualquier día en Tokio. Se llama terremoto. En ese día, los habitantes de Tokio se preparan para evitar que vuelva a producirse la catástrofe. Ensayan lo que habrán de hacer cuando llegue el terremoto y descubren la sensación que les producirá. Se preparan para la catástrofe que acecha bajo sus casas y sus lugares de trabajo. Bajo sus hospitales y sus escuelas. Bajo la concentración de seres humanos más densa del planeta. Pero la población aún alberga esperanzas. Porque mientras se preparan, se celebra una reunión. Se trata de las máximas autoridades en sismología de Tokio. Se les ha apodado con el nombre de los seis hombres sabios. Ellos son la verdadera protección de la ciudad contra la catástrofe. Fueron elegidos por el gobierno y estos seis hombres representan a la élite de la sociedad científica japonesa. Ningún otro país del mundo cuenta con un equipo semejante. Su misión es tal vez la más difícil que pueda adjudicarse a nadie hoy en día en el Japón. La de predecir y avisar con antelación la llegada del terremoto. Conscientes de que los seis hombres sabios velan por su protección, todos los habitantes contribuyen a realizar los preparativos. Lo hacen de una forma jovial. Vivir de otra manera en Tokio sería imposible. Se hace difícil vivir con la constante preocupación por la amenaza de los terremotos y el recuerdo de la destrucción que han producido en el pasado. No es agradable recordar a los familiares y seres queridos que murieron en el último terremoto, recordar a las 40.000 personas que murieron calcinadas en este mismo lugar. Así que dejan las preocupaciones al centro de predicción de terremotos. Durante las 24 horas del día, desde esta sala en el centro de la ciudad, equipada con los últimos avances de la tecnología japonesa, se mantiene la vigilancia sobre el subsuelo del país. Aquí los técnicos montan guardia esperando reconocer posibles indicios que apunten a la llegada de un terremoto. Vigilan para poder proporcionar a la población las vitales horas de anticipación que necesitarán. Si detectasen alguna señal de una catástrofe inminente, serían los seis hombres sabios los encargados de valorar los datos obtenidos. Ellos son los expertos, los que tienen la última palabra. Japón depende del acierto en la predicción de la catástrofe y sus gentes cuentan con ello. Hoy, el líder de los seis hombres sabios hace una demostración de cómo ocurriría todo. Convocaría a una conferencia de prensa. El primer ministro hablaría por televisión a las pocas horas y el mensaje sería muy claro. Se han obtenido datos significativos. Dentro de dos o tres días puede tener lugar un terremoto a gran escala. Es una exhibición que ayuda a mantener la confianza. Una demostración de lo que Japón espera que ocurra cuando la historia se repita. Estamos en otoño. Una cálida brisa sopla en dirección sur-suroeste. El aire está limpio y puro y la humedad relativa es del 80%. Es un día laborable. En el puerto, las aguas están tranquilas. La marea ha subido un metro y falta poco para la Plea Mar. En una embarcación de recreo, familiares y amigos disfrutan del sol y del aire del mar. Amy y sus amigos se encuentran a bordo. Hola. 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 Mi nombre es Amy Smitani y vamos a ir al marítimo examen. Mi nombre es Megumi Yamachi. En los muelles hay mucha actividad esta mañana. Los compañeros de trabajo de un banco de la ciudad pasan su día libre juntos. Al otro lado de la bahía, los hombres de negocios enseñan orgullosos los productos de sus compañías en la Exposición Internacional de Maquinaria Japonesa. Un grupo de jóvenes alumnas de un colegio cercano hace planes para ir de compras. Las familias del barrio de Kitawo practican los procedimientos de emergencia. Hay un fuerte sentido de comunidad. Aquí ha llegado a casa pronto porque hoy hay una comida especial. Son las sobras del pescado crudo de ayer. Fríen el pescado en aceite muy caliente y se le añade sal. Es el plato favorito de Aki. La madre de Aki lo prepara de la forma tradicional. En un wok y en una cocina de gas. Sigue siendo la forma de cocinar más extendida en todo Japón. La abuela entretiene Aki hasta que la comida esté lista. Los restaurantes también se preparan para servir la comida. Este es Mekabe-san. Es el propietario de un conocido restaurante de sushi en un próspero distrito comercial. En esta zona, sus exquisitos platos son una leyenda. Estos son los rollitos de sushi. Estos son de atún con arroz. Estos son de merluza y estos de bacalao con arroz. Esto es besugo. Aquí hay más atún y también calamares. Estos son langostinos. Y todo este plato es para una persona. En la bolsa de Tokio, el pulso financiero japonés parece bastante acelerado. Durante lo que se lleva de mañana, más de un billón de libras en acciones y bonos han cambiado de manos en el parque. Casi toda la industria y los negocios de Japón tienen su sede aquí, en Tokio. A solo unas manzanas de la bolsa, se encuentra el edificio de una editorial. Mami es la supeditora y trabaja en una típica y atareada oficina de Tokio. Aunque la ciudad solo ocupa un pequeño porcentaje del territorio de Japón, aquí vive y trabaja un cuarto de toda la población. El espacio para las oficinas es muy caro y todo se amontona. A pesar de su aspecto ultramoderno, en Tokio, lo tradicional siempre está cerca. En el Teatro Nacional, los titiriteros Bunraku están haciendo el último ensayo de la mañana. El Bunraku es una de las artes tradicionales más antiguas y Yoshida Tamao es uno de los titiriteros más veteranos. Lleva trabajando aquí desde los 14 años. A sus 74 años ha sido nombrado por el gobierno Tesoro Nacional Viviente. No se trata solo de mover la marioneta. Lo importante es conocer todos los pequeños movimientos que haría si estuviese viva. Si estuviese triste, lloraría. De esta forma. En un estudio de fotografía para bodas se hacen los últimos preparativos. La novia de hoy se llama Yayoi. Normalmente trabaja aquí, pero esta mañana dará su primer paso hacia una nueva vida. Tiene todo un gran futuro por delante. Este es el taller de Yagi-san. Él se dedica a hacer tatamis. El recubrimiento tradicional para los suelos en Japón. Este es uno de los pocos talleres en donde aún se confeccionan estas colchonetas de paja a mano. Yo aprendí este oficio de mi padre. Él perteneció a la primera generación de tejedores de tatamis en el año Shogua II, es decir, 1927. Transmitió sus conocimientos a su familia. Yo llevo haciendo tatamis desde los 20 años y ahora tengo 64. Así que llevo haciendo esto desde hace 44 años. Yagi-san lleva el negocio con su hijo y con su hermano menor. Y espera que pronto haya una quinta generación que continúe con la tradición. Su hijo va a casarse este fin de semana. Esto es Tokio. Una ciudad próspera, floreciente y bien organizada. Un centro financiero mundial y el hogar de 14 millones de personas. Supongamos que justo antes del mediodía, en esta mañana de otoño, se hiciese realidad la peor pesadilla de Tokio. Se produce un terremoto en alta mar. Las ondas sísmicas se dirigen hacia la ciudad. Todo Tokio sabe que para estos casos existe el centro de predicción de terremotos, pero no han dado la alarma. No han visto ninguna señal premonitoria. Y eso es porque no saben cómo es una señal premonitoria. A pesar de sus exhibiciones ni el centro de predicción de terremotos de Tokio, ni nadie en el mundo en la actualidad sabe cómo predecir un terremoto. No hay ningún otro país del mundo en el que la población dependa tanto de su gobierno para predecir una catástrofe. Ha liberado una cantidad de energía equivalente a la de 27.000 bombas nucleares como la de Ioshima. Las ondas sísmicas se dirigen hacia la ciudad. Y nadie en Tokio sospecha nada. Los seis hombres sabios no se han reunido. No se ha convocado ninguna rueda de prensa. Y el primer ministro no ha dado ningún mensaje de advertencia por televisión. El momento en que los sismógrafos del centro de predicciones de terremotos registran el seísmo en alta mar es la primera noticia que se tiene de la inminente catástrofe. El tiempo que transcurre desde ese momento hasta que el terremoto alcanza la ciudad es de 9 segundos. Yagi-san está convencido de que si recibe el aviso puede salvar a sus amigos y a sus vecinos. Pero hoy no tiene tiempo ni de salvarse él mismo. 341.000 edificios de madera como la casa de Yagi-san se derrumban o quedan parcialmente destruidos en los primeros segundos del terremoto. Por toda la ciudad, 46.000 edificios reforzados con hormigón y estructuras de acero también empiezan a derrumbarse. Los edificios de distintas alturas responden al temblor de forma distinta. Los más susceptibles de sufrir daños son los que tienen entre 2 y 20 pisos de altura. Los altos edificios modernos se consideran seguros. Lo que solo significa que no es probable que se derrumban y se encuentran con un problema distinto. En todos los edificios del centro de Tokio, la mitad de todos los muebles y materiales vuelan a través de las habitaciones. En los edificios de entre 20 y 30 pisos, el contenido de los últimos 3 pisos empieza a sacudirse, como si fuesen dados dentro de un cubilete. La oficina de Mami está llena de objetos que podrían fracturarle el cráneo. En este caso, es la estantería. En una vivienda, lo primero que se debe hacer durante un terremoto es cortar el gas. La mayoría de la gente no se molesta en hacerlo. Los pequeños temblores se dan con frecuencia y pasan enseguida. ¿Cuántos esperarán a que pase el temblor de hoy? ¿Cuántos se darán cuenta cuando ya sea tarde de que este no pasará? ¿Cuántos podrán ayudar a sus familias, a sus hijos? ¿Cuántos podrán combatir el fuego que empieza a extenderse? El fuego en una casa solo tarda 5 minutos en hacerse incontrolable. En la calle empiezan a caer objetos desde los edificios. Las autoridades japonesas los dividen en dos categorías. Objetos quebradizos, que son cristales, tejas, baldosas de piedra. Y objetos contundentes, que son anuncios publicitarios, cañerías, balcones y chimeneas. Hoy en día, esta distinción es irrelevante. Un edificio como este tiene 160 metros cuadrados de vidrio. Se encuentra en la misma calle que el restaurante de Makabe-san y en el camino que seguirán Yayoi y los invitados a su boda. En el centro urbano de Tokio, más de 46.000 edificios arrojan una lluvia de vidrio y hormigón desde una altura de 100 metros. Un trozo de vidrio que cayese de una ventana situada a 3 metros de altura puede atravesar el papel y la tela. Desde 5 metros, los fragmentos pueden atravesar la piel humana. Desde 25 metros, pueden atravesar el techo de un coche y clavarse en el asfalto. Las heridas que producen son espantosas. En la calle de Makabe-san, las más comunes son cortes en la cara, los brazos y la cabeza. Fracturas craneales, contusiones y lesiones por aplastamiento. Por toda la ciudad empiezan a fallar las comunicaciones y el suministro eléctrico. El 40% del tendido eléctrico y un tercio de los teléfonos, faxes y ordenadores quedan inservibles. En la bolsa de Tokio, se detiene el mercado. Su silencio se escucha en todo el mundo. Al cabo de 40 segundos, los 70 kilómetros cuadrados de terreno sobre los que está construido Tokio, se convierten en un líquido. Los edificios se hunden por su propio peso. Esto se debe al efecto de licuación. La licuación es un fenómeno sorprendente. Cuando tiembla el suelo, la tierra se asienta y las aguas subterráneas salen a la superficie. El suelo deja de ser una superficie firme y se transforma en un líquido espeso. Este efecto puede prolongarse durante varios minutos después de que el terremoto haya cesado. En la zona de Tokio, 806.000 edificios se han hundido totalmente en parte o han quedado destruidos por el efecto de licuación. Han caído 9.300 postes de teléfono. La tercera parte de la ciudad está sin agua corriente. Hay 20.000 personas heridas y han muerto 15.000 más. Son las 12 y 2 minutos de la tarde. La tierra ha dejado de temblar y los verdaderos problemas acaban de empezar. En el edificio a prueba de terremotos del gobierno municipal, estas personas se enfrentan a la tarea de recoger los pedazos. Forman el equipo del centro de coordinación de catástrofes. Su principal problema es el fuego. Se extiende por todo un tercio de la zona metropolitana. Deben hacer que los vehículos de emergencia lleguen a la zona cuanto antes. En las calles se producen colisiones. Los semáforos no funcionan. Los puentes se han hundido. Y el asfalto está agrietado por todas partes. Estas son las condiciones en las que tendrán que circular los vehículos de emergencia. En la bahía, Amy y sus amigos siguen a bordo del barco. Están a salvo en las tranquilas aguas lejos del temblor. No han corrido ningún peligro, al menos hasta ahora. En alta mar, el brusco movimiento del fondo marino provocado por el inicio del terremoto ha producido una ola que empieza a acercarse a la ciudad. Las olas normales, aun con los vientos más fuertes, se desplazan a solo 100 kilómetros por hora. Pero esta ola no es normal. Los japoneses la llaman tsunami. Se abalanza sobre la ciudad a unos increíbles 800 kilómetros por hora y arrasa todo cuanto encuentra a su paso. ¡Gracias! 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 En otros puntos de la ciudad, la devastación adopta otra forma. Los camiones de bomberos se encuentran atrapados entre los atascos y los socavones de las calles. Los incendios se extienden fuera de control. El extinguirlos es ahora responsabilidad de las comunidades locales. La temperatura media de un incendio en una vivienda es suficiente para derretir el aluminio. Estas personas solo cuentan con una pequeña bomba de agua y algunos extintores. Tokio se enfrenta ahora al más terrible asesino de todos. Las tormentas de fuego. Al cabo de uno o dos minutos del comienzo de un fuego, la temperatura cerca de las llamas basta para incendiar el cabello humano. A medida que crece el fuego, la temperatura aumenta, la piel se arruga, aparecen llagas y empieza a arder. Al cabo de dos o tres horas, la temperatura es tan elevada que las llamas se extienden a un ritmo vertiginoso. El aire fresco tiende a ocupar su lugar. Estas corrientes de aire fresco rico en oxígeno pueden convertirse en un tornado con vientos de llamas abrasadoras que alcanzan velocidades de 200 kilómetros por hora. Eso es una tormenta de fuego. Sus efectos pueden ser devastadores. Después del terremoto de 1923, se formó una tormenta de fuego cerca de un campo de evacuación para los supervivientes del seismo. A medianoche, la luz que desprendía la tormenta de fuego era tan brillante que permitía leer un libro a 16 kilómetros de distancia. Estaba alimentada por las mantas, las ropas y demás enseres que portaban los supervivientes. Aunque la palabra supervivientes tal vez no sea la adecuada. Una de las principales causas que dio lugar a la tormenta de fuego fue la concentración de las masas. El parque en el que se aglomeraron aquellas personas era poco mayor que un campo de fútbol. Allí había 40.000 almas. Solo sobrevivieron 30. Estas son las cenizas del resto. En la actualidad, para evitar las tormentas de fuego, el gobierno recomienda que a cada evacuado con sus pertenencias se le den dos metros cuadrados de superficie, un espacio poco mayor que el de una bañera. Solo uno de cada seis campos de evacuación tiene ese espacio. Y uno se encuentra al lado de una gasolinera. La noticia sobre la catástrofe de Tokio se extiende por todo el mundo. Tokio ha sido devastado por un terreno. Y si hubiera algún reporte sobre la contaminación o ingresos. En Greenwich Mean Time this morning, la ciudad fue golpeado por un terreno. Le presidente de la república... Bonsoir. La magnitudine... I was thinking of the Richter scale. She said, quote, it's pretty severe. Prime Minister Miyazawa, en un visite visitante a America, has cut short his trip to return home immediately. Stop capital damage in Tokio is estimated at 103 trillion yen. Analysts fear that the Japanese may be forced to raise that money by selling their investments overseas. En London, both sterling and share prices suffered badly today. It seems now that a rise in base rates within the next few hours is inevitable. The events of the last couple of days, coupled with fears... Banks and building societies say they have no choice but to follow suit. ...over 500 cars a week will shut from Friday, with the loss of all jobs. Union officials speaking after the announcement... ...and that means that the world is going to be short of those electrical consumer goods we all like so much. ...and more than 95% of video recorders, CD players and radios. Retailers are predicting a rush to buy before... ...computer games are changing hands at up to five times the pre-quake price. The problem is that our supplies are dwindling at the moment. We ran out of one, two, three or four different VCI... Han pasado tres días desde el terremoto de Tokyo. Un millón de personas están en sus viviendas y sus oficinas sin agua, ni gas, ni electricidad, ni teléfono. Tres millones se han quedado sin hogar. Viven envueltos en mantas en sus dos metros cuadrados de barro. Hay 250.000 heridos. Todos los servicios de asistencia médica están desbordados. Los depósitos de cadáveres improvisados en las instalaciones deportivas y los centros comerciales están abarrotados. El riesgo de epidemias es muy elevado. Es otoño, pero en la ciudad más rica del mundo, los cuerpos de 150.000 hombres, mujeres y niños, el doble de víctimas producidas por la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, se queman sin ceremonias en las calles. Amy y sus amigos están entre ellos porque no tuvieron suerte. Megabesan también está entre ellos porque había objetos mal anclados a las fachadas de los edificios. Mami porque en su oficina se amontonaban los objetos. Yosida el titiritero porque los incendios no pudieron atajarse a tiempo. Yagisan y su familia porque el centro de predicción de terremotos no avisó con tiempo a la población. Y Ryo. Ryo tiene seis años, le gusta jugar, come demasiado deprisa y va al colegio. Y un día al año, junto con el resto de Tokio, juega a los terremotos. En 1992, la National Land Agency sugirió que el gobierno de Japón y todos los departamentos públicos fuesen trasladados a las afueras de Tokio para evitar el riesgo de los terremotos. Gracias. 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 Gracias.